La noche está prendida y nos vamos a fuego Mándame la ocasión que yo le llego La nena está bien fina y yo me le pego Trajo un par de amigas para el perreo La noche está prendida y nos vamos a fuego Mándame la ocasión que yo le llego La nena está bien fina y yo me le pego Trajo un par de amigas para el perreo Sabe que le meto y yo no fronteo Le gustan los ganser y el maleanteo Dice que está suelta y yo solo creo Que ella no quiere a nadie pa' nada serio La noche está prendida, la nena ya está suelta Y eso es lo que me motiva No quiere nada serio, solo quiere adrenalina La nena está bien loca, me extraparo con tequila Y nada la detiene En su cartera son los billetes de sienes Le gustan las nenas, le gustan los nenes Sabe que le meto y eso lo entretiene Ella no frontea, sabe lo que tiene Ey, habla lo gusta y si estamos activos o no estamos activos Cáete con todas las babies Pa' ver que la noche está prendida, la noche está fuego La noche está prendida y nos vamos a fuego Mándame la ocasión que yo le llego La nena está bien fina y yo me le pego Y trajo un par de amigas para el perreo Sabe que le meto y yo no fronteo Le gustan los ganser y el maleanteo Dice que está suelta y yo se lo creo Ella no quiere a nadie pa' nada serio Ella se desata, entra a la disco y con nadie se compara Va rotando el Philly con un shot de Bucanas Tiene un vlog cabrón y a su amiga lavo pa' acá Y esa vez que te probé mami yo me enamoré Contemplé tu desnudez y me llevé tu timidez Es que esto soy el rey, la melodía Girardo representando otra vez Ey, la noche está prendida y nos vamos a fuego Mándame la ocasión que yo le llego La nena está bien fina y yo me le pego Y trajo un par de amigas para el perreo Sabe que le meto y yo no fronteo Le gustan los ganser y el maleanteo Dice que está suelta y yo se lo creo Ella no quiere a nadie pa' nada serio Julián Martínez, pa' que te, pa' que te, pa' que te inspire La melodía Girardo Dímelo con fly Ya tú sabes la que hay La melodía Girardo